Música Estamos en la era de la tecnología La tecnología y la salud también es parte de este proceso de constante desarrollo En nuestro país todavía existen vacíos legales sobre las regulaciones que se deben hacer para la manipulación y experimentación genética Hoy en el programa hablaremos sobre genética y derechos humanos Soy Estefani Morales y esto es Tus Derechos La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años La medicina genética, campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación es uno de los descubrimientos más novedosos y con mayores repercusiones en la vida del ser humano actual Las técnicas de reproducción asistida Los exámenes de ADN, la conservación de embriones, la selección de sexo antes de la fecundación la clonación, los estudios sobre las células madre entre otros hallazgos son parte del desarrollo vertiginoso de los avances científicos En nuestro país no existen leyes que regulen la manipulación genética en el ser humano lo que podría acarrear en una desprotección de la persona, la familia y la sociedad en general En cambio, a nivel mundial se realizan debates y normas sobre genética y derechos La Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos dada por la UNESCO en 1999 es el documento que protege al hombre, al genoma y a la humanidad en general Esta carta se basa en el respeto a la dignidad de cada persona frente a las investigaciones biotecnológicas sobre el genoma Establece además el derecho al consentimiento previo a cualquier tratamiento el derecho a saber o no saber los resultados y consecuencias de un examen realizado la confidencialidad de los datos genéticos el disfrute de los beneficios resultantes de estos datos y el derecho a una reparación justa tras un posible daño genético En el Perú, hace falta plantear una política para el manejo de la información genética que es sumamente privada y se respalda en el derecho a la intimidad Por ejemplo, nadie puede tener acceso a la información genética de una persona Los test de ADN son absolutamente confidenciales y solo deben darse a conocer en casos extremos determinados por la ley Otro aspecto que debe analizarse son las sanciones a quienes hagan un mal uso de la biociencia como en casos de manipulación genética de embriones Si bien es cierto que mientras más se desarrolla la medicina genética crecen los cuestionamientos en torno a ella esta es una ciencia que ha permitido conocer más a fondo el funcionamiento de nuestro organismo Las investigaciones en biotecnología han otorgado grandes resultados en cuanto a identificación y tratamiento de enfermedades Sin embargo, este avance científico debe ir de la mano con una evolución en las leyes y normas del Estado quien es el encargado de resguardar la dignidad e integridad del ser humano Bien amigos, acabamos de ver nuestro informe sobre genética y derechos humanos pero para conversar un poco más del tema nos encontramos con el doctor Francisco Morales Secretario General del Tribunal Constitucional Buenos días Francisco Buenos días Estefany Francisco, ¿cómo es que se vincula los derechos o el marco legal con la genética? Bueno, este es un tema apasionante, es un tema novedoso En los 90 hubo un gran boom propagandístico sobre el desarrollo del genoma humano, del ADN, etc. Y definitivamente la vinculación de todos estos fenómenos científicos relacionados con la vida son precisamente con el derecho a la vida con el derecho, por ejemplo, a la identidad con el derecho a la paternidad es decir, hay una gran colisión de normas como por ejemplo el derecho de los niños y adolescentes en fin, el derecho al nombre, en fin, es muy apasionante esto y es algo que recién se está investigando y que va en un gran avance en relación al derecho porque los orígenes del derecho, lo que hoy nos regula viene del derecho romano pero este es el derecho del futuro, Estefany Bien Francisco, muchas gracias amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa pero al volver tendremos una entrevista sobre el tema con la doctora María Isabel Quiroga especialista en medicina genética, no se muevan